Luego de ser postulado por el Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana ante la Comisión de Rectoría, Ignacio Campos Ekiwa, presidente municipal de Uruapan, se dijo convencido de que la comisión ha de elegir al mejor perfil para dirigir la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo a partir de enero que se renueva la rectoría. En entrevista con 90 grados, Ignacio Campos se dijo halagado de haber sido propuesto por la fracción sindical, sin embargo recalcó que será la comisión quien tome la decisión basada en la convocatoria y sus lineamientos. ¿Qué Nicolaita no quisiera ser rector de la universidad? Así es que me siento halagado porque también he tenido una trayectoria al interior de nuestra máxima casa de estudios. De la misma manera, recordó que el ser diputado federal hizo gestiones para la máxima casa de estudios debido a la crisis financiera que atravesaba. Ahora que fui diputado federal, el primer año tuve la oportunidad de gestionar 650 millones de pesos, cuando estaba más dura la crisis de la universidad, que tenían más de tres meses que no les pagaban al personal administrativo docente. Reporto para 90 grados, Luis Mario Guevara.